Es la una de la tarde 20 minutos Quiero comunicar a las personas que nos siguen a través de la página Por la vida del padre Darío Valencia Uribe Que han estado pendientes de la situación de desaparición forzada Que sufrió nuestro amado y querido sacerdote Darío Valencia Uribe Acabo de recibir una confirmación por parte de las autoridades que estaban en la búsqueda En el sitio donde les había indicado el confeso realizador de esta desaparición Y asesinato del padre Darío En el sitio indicado por esta persona, un sitio de difícil acceso Se han encontrado restos óseos que al parecer corresponderían al padre Darío Valencia Uribe Agradecemos a las autoridades, agradecemos a la fiscalía A su director, el doctor César Bolaños Al doctor fiscal, señor fiscal Andrés González Y a todas las personas que han acompañado este proceso de búsqueda Les agradecemos infinitamente su entrega Su labor por el esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte del padre Darío Valencia Uribe Procederán entonces con la recolección de los restos óseos hallados Y mediante pruebas de ADN seguramente a identificar A hacer la plena identificación de que son los restos del padre Darío Valencia Esperamos que se llegue entonces con esto a su identificación Y a calmar el dolor tanto de familia, amigos y personas que durante este tiempo lo hemos sufrido Lo hemos llorado, lo hemos añorado y seguimos orando siempre por él En este corazón de este amigo del padre Darío Valencia Uribe Él vivirá por siempre y como algún día pasó con Jesús, él no ha muerto Él sigue vivo para nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro recuerdo Seguiremos orando por él, siguiendo sus enseñanzas dejadas en cada una de las homilías Que Dios les bendiga y vamos a ver cómo logramos entonces la información que permite Claramente la identificación de los restos óseos hallados en dicho lugar Muchísimas gracias a todos y gracias por sus oraciones Gracias por su fe, gracias por su apoyo Que Dios les bendiga Gracias por su disponible